En el parque. Está bien, Issei. Todo estará bien, sigue adelante. Papi y yo estaremos cerca de ti. Una linda mujer con cabello castaño y cálidos ojos marrones animó a su hijo a ir a jugar con algunos de los niños. Se agachó para mirar a su hijo, que también tenía cabello castaño y ojos marrones suaves e inocentes. Issei Youdou se escondió nerviosamente detrás de su madre, agarrándose la pierna del pantalón con timidez. Bajó la cabeza para evitar ser detectado por la gente en el parque. Y Romy Youdou se agachó y miró a su hijo con cálido afecto. Cariño, no seas tímida. Estoy seguro de que a los otros niños les gustaría jugar contigo. Issei miró a su madre y luego miró más allá de ella para ver a los niños divirtiéndose. Con el apoyo de su madre, el pequeño caminó lentamente hacia la multitud de niños. Haciendo una pausa en su ritmo, Issei miró a su madre, quien le dedicó una cálida sonrisa y asintió con la cabeza. Mirando hacia atrás frente a él, Issei continuó su ritmo. Y Romy sonrió mientras caminaba de regreso a la banca del parque, sentándose con un hombre con cabello castaño ligeramente puntiagudo y ojos marrones cubiertos por anteojos con lentes cuadrados. El señor Youdou se rió entre dientes y se cruzó de brazos mientras observaba a su hijo intentar interactuar con los niños. Miró a su esposa y su risa se desvaneció. —¿Pasa algo, cariño? Hiromi miró a su esposo y le dedicó una pequeña sonrisa. —No es nada. Es solo que, nuestro querido Issei. Se está volviendo más fuerte. No sé cómo ni por qué, pero se está volviendo mucho más poderoso de lo que me hubiera gustado. El señor Youdou adoptó una mirada seria en su rostro y suspiró. —Cariño, ¿sabías que llegaría a este? Sé que lo hice. —El señor Youdou abrió mucho los ojos ante el arrebato de su esposa. Los ojos de Hiromi se abrieron con ansiedad, y luego sus ojos se suavizaron mientras se calmaba. —Yo, lo siento, cariño. ¿Yo solo? El señor Youdou puso su mano sobre el hombro de su esposa y lo acarició para tranquilizarlo. —Sé que puede parecer malo, pero no tienes que preocuparte por Issei. Va a estar bien. Hiromi suspiró y sonrió al sentir la mano de su esposo sobre ella. Miró hacia arriba para ver a su hijo mirando nervioso a la cantidad de niños cerca de él. —Es solo que, la razón por la que es así, es por mí. —Ahora no lo digas así, Hiromi. De acuerdo, tu fisiología es muy diferente a la mía, pero eso no significa que Issei no pueda tener una infancia normal. —Las señales ya se han estado mostrando. Pero, eso es lo que obtengo por ser una hija de Zeus. De hecho, Hiromi Youdou era hija de Zeus, el rey de los dioses olímpicos. Originalmente residía en el monte Olimpo, cuando alcanzó la mayoría de edad, viajó para permanecer en el mundo humano. Mientras se quedaba, conoció al señor Youdou. Los dos se casaron algún tiempo después, y Hiromi pronto reveló su condición de diosa del Olimpo. El señor Youdou, que anteriormente estaba fascinado con el concepto de la mitología griega, sorprendentemente no se sorprendió en absoluto por la revelación de Hiromi. Con el paso del tiempo, la pareja Youdou tuvo un hijo llamado Issei. —¿Zeus siquiera sabe que tiene un nieto? —preguntó el señor Youdou. Hiromi asintió con la cabeza en respuesta. —Debería. Puede sentir a todos sus hijos y al resto de sus descendientes. Pero no está en su naturaleza rastrear a su familia. El señor Youdou levantó una ceja y luego suspiró, mirando a su hijo. Hiromi miró también y se cruzó de brazos. —¿Él es, es Tan? El señor Youdou miró a su esposa. —Es extraordinario. Para ser honesto, creo que es genial que tenga una vida menos que normal. Podría ayudarlo a experimentar cosas diferentes. Hiromi dijo. —Con mi sangre y uno de los longinos en él, tendrá una vida extraña. Simplemente no quiero que salga lastimado. El señor Youdou miró a su esposa por un momento y luego suspiró. —¡MMM! La casa de Youdou. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Hoy jugaste con algunos de los niños. ¿Te divertiste? Arrulló Hiromi mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hijo. Issei, ahora acostado en su cama, miró a su madre y asintió en silencio. Hiromi sonrió cálidamente y besó a su hijo en la frente. Dulces sueños, Issei. Se alejó de la cama de su hijo, apagó la luz de su habitación y cerró la puerta, dejándola entreabierta como costumbre. Al escuchar a su madre salir de su habitación, Issei se movió en su cama y miró hacia el techo. Cerrando sus ojos marrones lentamente, Issei se relajó en un sueño pacífico. En la mente de Issei, Issei abrió los ojos y miró a su alrededor, sin saber dónde estaba. Parecía estar en un área completamente negra. Adoptó una mirada nerviosa en su rostro y miró hacia el suelo sin espacio. —¡Ah, finalmente estás aquí! Issei saltó y su cuerpo comenzó a temblar. —¡H!E! ¡Hum! Nunca hubiera esperado encontrarte aquí tan temprano. Parece que tu tasa de crecimiento en términos de poder me ha permitido contactarte. Issei dio un paso atrás cuando miró hacia arriba para ver un gran dragón galés rojo con ojos verdes. Los ojos del niño se agrandaron y se alejó del divertido dragón. —HMM, parece que mi anfitrión no es muy hablador. Por otra parte, eres extremadamente joven. Es extraño que haya podido contactarte tan pronto. Punto punto punto. ¿MMM? El dragón levantó la cabeza hacia su nuevo anfitrión, quien lo miró con una expresión de miedo. Rodando sus ojos verdes, el dragón galés intentó aplacar a su anfitrión. —¡Relájate niño! No tengo intención de hacerte daño. Después de todo, ¿por qué lo haría? Fuera de la mente de Issei. Hiromi abrió mucho los ojos cuando detectó una gran oleada de poder dentro de su hijo, y rápidamente salió corriendo de su habitación y corrió hacia la habitación de Issei. Sus ojos marrones se abrieron en estado de shock cuando vio un aura carmesí envolviendo a su hijo. Sus ojos se abrieron aún más. Como derivaba de la herencia olímpica, Hiromi estaba al tanto de los dioses y los budas, los ángeles, los ángeles caídos, los demonios y, lo que es más importante, los dragones. Ella sabía sobre los dragones celestiales, el gran rojo y Opis, el dragón Ouroboros. Los dragones celestiales fueron sellados en Sacred Gears, y Greadred y supuestamente Opis permanecieron en la brecha dimensional. Según lo que escuchó del monte Olimpo, Drake tenía la forma de un dragón galés rojo, y el color de laura que envolvía a Issei era rojo. —¡Oh Dios mío! ¿Entonces eso significa? Drake fue sellado en el Longinus dentro de Issei. —En la mente de Issei. —¿Quién eres? —preguntó el pequeño Issei. —¡Hum! Ahora finalmente hablas! El dragón galés de repente miró hacia arriba e inclinó la cabeza. —¡Espera chico! —¡Fuera de la mente de Issei! ¡Hija de Zeus! Hiromi abrió mucho los ojos y miró alrededor de la habitación de su hijo. —¿De dónde vino esa voz? —¡Ah, entonces puedes oírme! Los ojos de Hiromi se abrieron aún más. —¿Es este, Drake? —Estás en lo correcto. Parece que el poder de tu hijo finalmente ha aumentado hasta el punto de que he podido despertarlo y contactarlo. Hiromi parpadeó y luego suspiró. —Sí, es verdad. Él es fuerte, muy fuerte. Pero es de esperarse como nieto de Zeus. Tu hijo tiene un gran potencial, Hiromi. Hiromi frunció el ceño suavemente y se sentó en la cama de su hijo. Alcanzó y acarició suavemente la cabeza de Issei. Después de dejar el monte Olimpo, sólo quería tener una vida normal y asentarme. Había pensado que cuando naciera Issei, su sangre humana cancelaría mi sangre. Pero, claramente no funcionó como yo lo había hecho. Esperado. —Hija de Zeus, cuando Issei crezca, no tendrá otra opción en el futuro de encontrarse con lo sobrenatural. Habrá más por venir, y tal como es ahora, a pesar de su enorme nivel de poder, lo pasará mal mientras vive en el mundo de lo sobrenatural. El ceño fruncido de Hiromi se transformó en una mirada triste de preocupación. —Yo solo, no quiero que se lastime. Ofrezco mi simpatía. Tampoco deseo poner a mi anfitrión en ningún daño. Es por eso que estoy hablando contigo ahora. Con mi poder a su disposición, podré ayudar a su hijo. Sin embargo, mi poder no será suficiente para ayudarlo a sobrevivir. Necesitará la ayuda de alguien que no sea yo. —La hija de Zeus se llevó las manos a la cara, suspirando profundamente. Quitando sus manos, miró a su hijo con preocupación. —Él es, es tan inocente. La inocencia es una virtud. Para él estar expuesto al mundo de lo sobrenatural, no sé qué pasará con su personalidad. No quiero perder a mi hijo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, y ella alcanzó a Issei, abrazándolo con fuerza. No puedo perderlo. Más lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Like se mantuvo en silencio con respeto, y después de un rato, Hiromi calmó su llanto, mientras seguía abrazando a su hijo. No lo perderás, hija de Zeus. Todavía tiene la oportunidad de protegerse. Punto punto punto. Hiromi cerró los ojos y suspiró, sus ojos humedeciéndose con más lágrimas mientras miraba a su hijo dormido. Mi precioso hijo. —Monte Olimpo. ¿Mami? —preguntó Issei. —Espera cariño, mami tiene que concentrarse. Hiromi le dijo a su hijo. Hiromi entrecerró los ojos mientras miraba a su alrededor. Frente a ella se encontraba un gran palacio en la cima de una montaña con olas rompientes. Sobre el gran palacio, estaba el cielo gris y dorado. Issei miró nerviosamente hacia el cielo y el palacio. Hiromi suspiró mientras acompañaba a Issei dentro del palacio. Issei miró con asombro la cantidad de mansiones de cristal. Hiromi miró a su alrededor con nostalgia, recordó que solía vivir aquí. Caminando frente a una puerta gigantesca, Hiromi empujó la puerta para abrirla, revelando a un anciano, aunque con un gran físico musculoso. Sus ojos eran de un blanco puro y vestía una toga blanca con protectores dorados en los brazos. Hiromi suspiró de nuevo mientras caminaba hacia el hombre y se detuvo frente a él. Issei miró al hombre desconocido. El hombre sonrió mientras miraba a Hiromi. Bueno, 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 si no es mi hermosa hija. Hiromi bajó la cabeza mientras miraba al hombre. Hola padre. Zeus, el rey de los dioses olímpicos, sonrió mientras miraba al joven junto a Hiromi. ¿Quién es este amiguito? Hiromi miró a su hijo, quien agarró la pernera de su pantalón. Le dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad y volvió a mirar a Zeus. Este es mi hijo Issei, padre. Tu nieto. Zeus abrió mucho los ojos. Oh, es así. ¿Y por qué lo has traído aquí? Has dejado claro que deseabas quedarte en el mundo humano. Entonces, ¿por qué has traído a mi nieto al monte Olimpo? Hiromi tragó saliva y suspiró una vez más. Solo tomó un par de minutos, pero Hiromi pudo explicarle la situación a su padre sobre Issei. Zeus asintió con la cabeza mientras escuchaba la explicación de su hija, todo el tiempo cambiando sus ojos sabios a su nieto. Ya veo. Levantándose de su trono, Zeus caminó hacia su nieto, quien retrocedió un poco mientras se paraba cerca de su madre. Zeus sonrió cálidamente. No hay necesidad de tener miedo, Issei. Soy tu abuelo, Zeus. Debo decir que para ser un bebé tan pequeño, tienes una enorme cantidad de poder dentro de ti. Tal vez incluso mayor una vez que aprendas a entrenarlo. Issei miró vacilante a su abuelo y luego miró a su madre, quien le dedicó una cálida pero triste sonrisa. Todo estará bien, cariño. Tu abuelo te ayudará. Doce años después, en el centro de entrenamiento del Monte Olimpo, un joven con cabello castaño, ojos marrones suaves pero firmes, y un físico musculoso y tonificado, esquivó rápidamente un rayo de Zeus, el gobernante del Monte Olimpo. En el brazo izquierdo del joven había un guantelete rojo en forma de garra con acentos amarillos e inscripciones verdes. Compañero, tal vez sea hora de usar la forma mejorada de su balance breaker. El joven entrecerró los ojos mientras escuchaba al dragón galés sellado en su sacred gear, también conocido como boasted gear. Suena como un plan. El joven levantó el brazo. Dragón galés sobre refuerzo. Balance breaker del dragón galés. Un aura carmesí envolvió al joven, con una armadura de dragón manifestándose y aferrándose a su cuerpo. Las joyas verdes incrustadas dentro de la armadura brillaron, mientras el poder del joven aumentaba enormemente. Zeus sonrió al joven y cargó con un rayo que era mucho más grande y poderoso que el anterior. Así que estás recurriendo a tu escala mail, ¿eh? Muy bien, ven a mí, mi nieto. Dos horas después. Issei y Oudou entrecerró los ojos mientras miraba a su oponente. Se paró en una posición de batalla, con su sacred gear oculto, sellado dentro de su cuerpo. Un monstruo vigoroso que escupe fuego y que tiene el cuerpo frontal de un león, cuernos de cabra y la cola de una serpiente, le gruñó profundamente. Moviéndose lentamente a cuatro patas, la criatura rápidamente agitó su cola hacia Issei, quien la esquivó saltando sobre ella justo a tiempo. Aterrizando en el suelo, Issei rápidamente agarró la cola de la criatura y, usando el peso de la criatura a su favor, la hizo girar. Lo soltó, haciendo que la criatura volara por toda el área, chocando contra la pared. La criatura se levantó rápidamente, sacudió la cabeza y cargó contra Issei. Bajó la cabeza, con la intención de pinchar a Issei con sus cuernos. El joven pensó rápidamente y agarró los cuernos de la criatura, apretando su agarre con fuerza. Con poco esfuerzo, Issei le quitó los cuernos a la criatura, lo que provocó que chillara de dolor y angustia. Recuperándose de su dolor, la criatura agruñó y exhaló una enorme ola de fuego. Issei entrecerró los ojos y cargó contra la criatura, atravesando las vastas oleadas de fuego. A medida que se acercaba, Issei levantó las manos, sosteniendo los cuernos de la criatura. En cuestión de segundos, se acercó a la criatura y, con un movimiento de sus manos, Issei atravesó la cabeza de la criatura con sus propios cuernos. Al escuchar los últimos chillidos de la criatura, Issei se alejó de ella, mirándose las manos, que estaban cubiertas de sangre de la criatura. Sus ojos firmes adquirieron una mirada casi triste, y luego continuó su paso. Una hora después, Issei miró a su alrededor, concentrado en tratar de sentir a su enemigo. Cerrando los ojos, se concentró sin interrupción. De repente, se formó una sombra debajo de él, e Issei abrió los ojos y saltó justo a tiempo para evitar una explosión desde el suelo. Inmediatamente colocándose en una postura de batalla, Issei miró hacia arriba para ver una figura sin ojos con carne en descomposición y brazos afilados. Debajo de su cintura había una nube de humo negro. La criatura fantasmal se movió para golpear a Issei con sus brazos afilados. Issei rápidamente maniobró fuera del camino y pisoteó las cuchillas, atrapándolas en el suelo. Mientras la criatura luchaba por liberarse, Issei echó el puño hacia atrás y envió a la criatura al aire con un poderoso gancho. Saltando en el aire, Issei agarró a la criatura por la cabeza y la golpeó contra el suelo, golpeando su cabeza contra las grietas repetidamente. Luego, el joven agarró uno de los brazos afilados de la criatura y, con un corte rápido, la decapitó, poniendo fin a su existencia. Mirando a la criatura por un momento, Issei levantó la mano y cargó una esfera de energía de zafiro. Apartando la mirada con los ojos cerrados, le disparó a la criatura, destruyendo todo rastro de su existencia. Mirando alrededor del área de entrenamiento, Issei miró hacia el techo y suspiró. Me pregunto si el tío Epaestus ya ha terminado. Ahora de Atenas. Bueno, si no es mi sobrino. Casi he terminado con tu regalo, así que espera un momento. Issei ya sintió mientras observaba a su tío fabricar un nuevo artefacto para él. Con el tiempo, Issei había estado entrenando con su abuelo y las monstruosas criaturas del monte Olimpo. A medida que Issei creció, también lo hizo su poder. El mismo Zeus había declarado que el poder de Issei todavía fluctúa. Incluso para los estándares de un semidios, el poder de Issei era absolutamente monstruoso y seguía creciendo. A pesar de su inmenso poder, Issei no tenía una personalidad belicosa o agresiva. Fuera de la batalla, Issei mantuvo la personalidad de un joven benévolo, amable pero tímido. Sin embargo, cuando participó en la batalla, Issei fue extremadamente serio, prefiriendo no perder el tiempo y simplemente terminar el enfrentamiento lo antes posible. Su abuelo le dijo que podría disfrutar de una mejor pelea si retenía su poder para prolongarlo más. Issei dudaba sobre el consejo de su abuelo, por lo que suprimió el pensamiento. Mientras entrenaba con su abuelo, Issei también había llegado a un acuerdo amistoso con el dragón galés celestial conocido como Drake. Con el tiempo, Drake había ayudado a Issei a familiarizarse con los temas sobrenaturales, como ángeles, ángeles caídos, demonios y dragones. Según el dragón galés, los dragones eran seres creados por enormes masas de energía y actuaban libremente de forma egoísta. En el pasado, Drake tenía un rival llamado Albion, el dragón que desaparece. Sin embargo, su rivalidad fue interrumpida por las tres facciones. Más tarde, los cuerpos de Drake y Albion fueron destruidos y colocados en dos sacred gear separados. —Oye, Issei. Está listo. Sacudiéndose de sus pensamientos, Issei miró a su tío. Sus ojos se abrieron al ver su nuevo artefacto. Una hoja tenía un diseño que presentaba una forma de cuerno similar a un diablo y un patrón de rayas doradas en la superficie de la hoja. Epaestus bajó la mano que contenía la espada y se la entregó a Issei. Agarrando la hoja de su tío, Issei miró el nuevo artefacto y trazó su dedo sobre la hoja. Una hora después, centro de formación. Una criatura parecida a un cíclope con características de no muerto gruñó amenazadoramente mientras caminaba hacia Issei. Issei, sosteniendo su nueva arma, miró a los ojos del cíclope. Con un rugido, el cíclope cargó contra Issei, y el joven evitó que, el cíclope intentara atacarlo, y clavó su espada en él. Incrustando su espada más profundamente, Issei concentró su poder, y la espada de repente emitió un gran charco de fuego, antes de que el cíclope se quemara por la inmensa presión. Liberando su espada de la criatura, Issei saltó del cíclope y se alejó mientras se desintegraba del fuego. En el dominio de Zeus. Una escuela secundaria. Issei parpadeó mientras se paraba frente a su abuelo. Después de que terminó el entrenamiento, su abuelo lo llamó para discutir algo importante con él. Zeus asintió y suspiró en respuesta a su nieto. De hecho. Para ser honesto, Issei, tu poder ya ha aumentado considerablemente, por lo que el entrenamiento que has soportado ha valido la pena. Tu madre desea que asistas a la escuela. A mí, por mi parte, realmente no me importa. ¿Qué piensas? Issei miró hacia abajo mientras consideraba sus opciones. Su madre quería que conociera gente nueva y eso lo ayudaría a ser más sociable. Un, supongo. Supongo que no puede ser tan malo. Me llevará algún tiempo acostumbrarme a la nueva experiencia. Relájate compañero. Además, cualquiera que posea el poder de los dragones es un imán para las chicas. Especialmente en tu caso, ya que resulta que también eres un semidios. Sobrevivirás. Issei abrió mucho los ojos cuando un ligero sonrojo se formó en su rostro. Eso no me tranquiliza exactamente, Drake. Oh, relájate, chico. Puedes destruir muchos monstruos con poco o ningún esfuerzo y, sin embargo, te pones nervioso con el tema de las mujeres jóvenes. Sin ofender, pero tú, mi anfitrión, eres lo que los mortales llamarían un héroe socialmente incómodo. Issei frunció el ceño suavemente ante el nombre que le dio Drake. Academia Kuo. Issei se paró en las puertas frente a su nueva escuela, elogiando su apariencia. Mientras miraba a su alrededor, notó una gran multitud de estudiantes ocupando los terrenos de la escuela. Miró al cielo y suspiró. ¿Algo te preocupa, socio? Hay muchos demonios viviendo en esta escuela. No quiero poner demasiada atención en mí mismo. Interesante. Un, eso parece ser una manía tuya. Tener toda la atención puesta en ti. Entonces, ¿vas a revelar tu poder o no? Issei cerró los ojos mientras reprimía su poder, para calmarse. Como dije, no quiero demasiada atención. Realmente no tengo ningún prejuicio contra ningún ángel, demonio o ángel caído. Yo solo, solo una vez quiero tener un poco de normalidad en mi vida. Un, lo que creas que es mejor, mi anfitrión. Para que lo sepas, solo tú eres anormal. Los aspectos de lo sobrenatural te alcanzarán eventualmente. Issei bajó la cabeza y suspiró, frotándose la parte posterior de la cabeza, un hábito que había adquirido hace un tiempo. Miró hacia las puertas y suspiró una vez más. Lo sé. Supongo que tendré que aguantarlo. La campana de la escuela sonó, indicando que la clase ya había terminado. Issei suspiró mientras recogía su bolso, mirando alrededor del salón de clases. Suspirando de nuevo, salió del salón de clases y se dirigió a los pasillos. Mientras caminaba, notó que algunas de las chicas de la Academia Cuare lanzaban algunas miradas. Miradas muy sugerentes. Bajó la cabeza y miró hacia adelante, sintiéndose un poco incómodo por las miradas que estaba recibiendo. —Socio, cálmate. Son solo chicas. Chicas mortales, nada menos. —Lo sé, Traik. No estoy acostumbrado a que me miren fijamente. —Para ser un ser poderoso, seguro que eres modesto e introvertido. El joven suspiró mientras se frotaba la nuca con el hábito. Caminando fuera de la Academia Cuare, Issei se detuvo cerca de algunos árboles cercanos. Sentado en el suelo, Issei cruzó las piernas mientras observaba a los estudiantes alejarse de la escuela. Inclinando la cabeza, Issei se recostó contra el árbol en una posición relajante. El día no estuvo nada mal. ¿No estás de acuerdo? Issei adoptó una mirada pensativa en su rostro mientras miraba hacia el cielo. —Supongo. —Aunque no puedo evitar tener la extraña sensación de que alguien me estuvo observando todo el día. Es algo inquietante. ¿Alguien o algo? Déjame reformular eso. Creo que algunos de los demonios de la escuela me estaban observando hoy. Pero, no sé por qué. Me aseguré de suprimir mi poder para no ser detectado. Odio decírtelo, chico, pero como eres un semidios, tienes un olor deseable. Y. Es capaz de rastrear. Después de escuchar eso, Issei suspiró y se cruzó de brazos. —Bueno, basta de normalidad. Solo espero. —Entonces, ¿eres mi nuevo kouai? Oh, encuéntrame en los Alpes. —¿Qué? —Lo siento, fue algo que vi antes. Issei levantó la vista para ver a una hermosa mujer rolliza con cabello largo carmesí y ojos azul verdosos. Estaba vestida con el uniforme escolar de niñas de la Academia Kuo. Issei comenzó a sentir una sensación de nerviosismo cuando detectó algo extraño en los ojos de la niña. El joven no quería saber qué significaba esa mirada en los ojos de la chica. La niña le dio a Issei una cálida sonrisa mientras se agachaba hacia él. —Isei youdou-kun. Encantado de conocerte. —Issei miró a la niña y bajó un poco la cabeza. —Es un placer conocerte también, uh. La chica sonrió más ampliamente. —Mi nombre es Rías Gremory. ¿Fue agradable tu primera vez aquí? —Issei volvió a mirar hacia abajo. —También podría responderle, compañero. Diablo o no, ella no parece ser hostil. Por otra parte, si ella te hiciera daño, no tendría sentido en su intento de todos modos. Al escuchar al dragón galés, Issei miró al diablo de cabello carmesí y asintió. —Estuvo bien. No me puedo quejar. Los dos permanecieron en silencio, hasta que Rías habló. —Me preguntaba si vendrías conmigo, quizás a algún lugar más tranquilo. Issei parpadeó e inclinó la cabeza. —Yo, no sé. ¿Es realmente tan importante? No quiero sonar grosero, pero... La sonrisa de Rías se volvió más cálida. Un chico tan dulce. El club de investigación oculta. Issei abrió mucho los ojos mientras Rías lo acompañaba hacia el edificio de estilo victoriano. Abriendo la puerta, Rías e Issei entraron, y el primero cerró la puerta detrás de ellos. Al ver a Rías alejarse de la puerta, Issei abrió aún más los ojos cuando vio a tres estudiantes más ocupando la habitación. Una belleza pechugona con cabello negro atado en una cola de caballo y ojos violetas miró a Issei, y ella le sonrió. —Ven y siéntate, Issei-kun. Issei miró a Rías, quien dirigió su mano hacia un sofá. Issei miró alrededor de la habitación y obedeció, sentándose en el sofá. Rías sonrió cuando se sentó frente a él y se cruzó de brazos. —Probablemente te estés preguntando por qué te llamé aquí. Issei parpadeó y se frotó la nuca. —Sí, un poco. Rías se rió entre dientes, y luego puso su rostro en una sonrisa misteriosa. —Tu olor es muy fuerte, Issei-kun. Puedo olerlo desde el interior de la escuela. Issei abrió mucho los ojos. —¿Es mi olor realmente tan poderoso? —Desafortunadamente, o afortunadamente, lo que funcione. Dado que eres consciente de que eres un semidios y del hecho de que eres nieto de Zeus, conocido como un dios olímpico muy poderoso, tu olor es extremadamente fuerte. —Así es como pudieron encontrarme directamente. —¿Seguro que no puedes tomar un descanso, puedes ser pareja? —Entonces, ¿ya sabes? Rías sonrió más ampliamente. —Así es. —Aunque tu linaje es algo de lo que no estoy al tanto. Ella enderezó su posición en su asiento. —Como dije antes, mi nombre es Rías Gremory. Soy una heredera del clan Gremory. Dirigió su mano detrás de sí misma. —Estos estudiantes son parte de mi nobleza. Señaló a la chica de cabello negro con ojos violetas. —Esta es mi reina, Akeno y Megima. La sonrisa de Akeno se hizo más cálida mientras saludaba a Issei. La cara del joven se sonrojó en respuesta. Rías luego señaló a un joven con cabello rubio y ojos grises. —Este es mi caballero, Juto Kiba. Juto levantó la mano y la agitó hacia Issei. —Y esta es mi torre, con Eko Touhou. Rías señaló a una niña pequeña con cabello blanco y ojos color avellana, quien asintió en silencio a Issei. Issei asintió en silencio y miró alrededor de la habitación. —Rías se rió mientras miraba a su recién descubierta Kouai. —Te ves tan nervioso, Issei-kun. Issei se frotó la parte posterior de la cabeza. —No tiene nada que ver con ustedes. Es solo que, normalmente no soy el tipo de persona que conoce gente nueva. Rías sonrió más y asintió al entender las palabras de Issei. Aunque, ese olor suyo era absolutamente irresistible para ella. —El demonio de Mori te está mirando de forma extraña, compañero. Puede que quieras protegerte. Rías entrecerró los ojos mientras miraba a Issei, y su mirada se volvió seria. —Juto. —Con Eko. —Sí, Bujou. Comprendido. Juto entrecerró los ojos mientras colocaba su mano en el suelo, y varias espadas se manifestaron y dispararon hacia Issei. Issei abrió mucho los ojos ante el movimiento, pero permaneció inmóvil. Las espadas se dispararon hacia Issei, pero de repente, tan pronto como entraron en contacto con el joven, se hicieron añicos en la nada. Juto abrió los ojos sorprendido por la escena que acababa de presenciar. Detrás de él, con Eko se disparó hacia adelante, lanzando un puñetazo a Issei, que aún estaba conmocionado. La sala del club de investigación oculta estaba completamente en silencio. Issei permaneció donde estaba, parpadeando cuando notó que con Eko tenía el puño plantado en su estómago. La chica de cabello blanco abrió mucho los ojos cuando sintió un dolor repentino en el brazo y se retractó de Issei, quien continuó sentada en el sofá en silencio. Los ojos de Rías se abrieron un poco, sin mostrar sorpresa, pero mostrando un poco de interés. Ni siquiera intentó defenderse y, sin embargo, el sacred gear de Juto y la fuerza de Conkeo ni siquiera lo desconcertaron. Issei parpadeó repetidamente confundido y se frotó la parte posterior de la cabeza. Estoy tan perdido en este momento. Intenta liberar algo de tu poder. No todo, pero algo de eso. ¿Por qué? Solo hazlo, compañero. Cumpliendo con las órdenes del dragón galés, Issei cerró los ojos y liberó solo una pequeña medida de su poder. Inmediatamente después, Juto y Conkeo cayeron de rodillas, y tanto Rías como Akeno abrieron los ojos con asombro. Rías sintió que sus piernas se adormecían un poco. Su aura de poder. Es casi aterrador. No sé si debería asumir esto, pero el nivel de poder que está mostrando, es casi cercano al de un demonio de clase suprema. Y, sin embargo, sigue siendo un niño. Issei se relajó y abrió los ojos, restringiendo su poder una vez más. Rías suspiró cuando sintió que la fuerte presión desaparecía del área. Definitivamente tenía que contarle a Zona sobre su nuevo Kouai. Relajándose en una posición más cómoda, Rías sonrió y se compuso mientras hablaba. Y se cunyó. Toc toc. La demonio de cabello carmesí abrió mucho los ojos mientras miraba hacia la puerta. Adelante. La puerta se abrió revelando una nueva multitud de estudiantes. Issei abrió mucho los ojos al sentir la energía de los recién llegados. ¿Tantos demonios? Rías sonrió mientras miraba a la chica de cabello negro peinado con un corte bob y ojos violetas cubiertos por anteojos rojos. Detrás de ella había una chica con cabello negro hasta la rodilla peinado con flequillo dividido y ojos castaños claros cubiertos por anteojos azules de medio armazón con lentes cuadrados. Detrás de ella había varios otros estudiantes. Zona, ¿qué te trae por aquí? La chica con el peinado bob le sonrió a su amiga. Sentí algo peculiar en esta habitación. También detecté el mismo olor que pude oler hoy en la escuela. Y creo que lo encontré. Ella fijó sus ojos violetas en Issei, quien parpadeó confundido. Pareces atraer a un gran número de demonios, socio. Específicamente, las mujeres. Un, él no se parece a nada especial para mí. Issei se giró para mirar a un joven de cabello rubio corto y ojos grises, quien le lanzó una mirada arrogante. El joven de cabello rubio miró a Rías. Rías, no me digas que ya has convertido al chico nuevo en un demonio. Rías le dio al joven una mirada ilegible, hasta que Zona se giró para mirarlo. Ahora, Sagi, no seas grosero ni asumas cosas. Zona fijó sus ojos en Issei. Issei Youdou-san, ¿cómo estás? Mi nombre es Zona Sitri. La chica de las gafas azules de medio aro se acercó y se presentó a continuación. Mi nombre es Tsubaki Shinra. Entonces se presentó una chica de cabello blanco con ojos azul verdosos. Momo Anakai. La siguiente era una chica delgada con cabello castaño largo que terminaba en dos trenzas cortas y ojos a juego. Rey Yakazuka. Una chica con cabello castaño rojizo hasta los hombros y ojos marrones se acercó y sonrió. Encantado de conocerte. Soy Tomoe Meguri. Una chica con cabello azul hasta los hombros y ojos azules a juego, junto con una cara bisowenen, puso su mano sobre su pecho. Tsubasa Yura. Por último, una chica pequeña y bajita con cabello castaño en colas de caballo gemelas y ojos verdes caminó hacia adelante. Ruru Konumura. Zona sonrió cuando se presentó al último miembro de su nobleza. Miró a Issei, quien parpadeó ante la cantidad de demonios en la habitación. Hay tanta gente aquí. Rias se rió y miró a Issei. Issei Kun, hay algo que quiero preguntarte. Issei se giró para mirarla y parpadeó. Rias sonrió. ¿Sabes qué son las Evil Pieces? Issei abrió mucho los ojos ante el tema familiar. Cuando era más joven, tanto Zeus como Draigle habían informado que las Evil Pieces fueron creadas por Ajuka Belzebú, uno de los cuatro grandes Satanás. Debido a la devastadora gran guerra entre las tres facciones, que también había causado innumerables vidas de demonios. Estaba basado en el ajedrez, con un total de quince piezas. Había uno reina, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones. Issei bajó la cabeza porque tenía la sensación de que sabía lo que Rias le iba a preguntar. Y para ser honesto, no tenía intención de unirse a ninguna nobleza. Para empezar, ya era anormal, y realmente no tenía ningún deseo de convertirse en un demonio. Además del hecho de que acababa de conocer a Rias y al resto de los demonios no hace mucho tiempo. Acababa de conocerlos por el bien de Pete. No es que tuviera ningún prejuicio contra ninguno de los demonios. Simplemente no tenía ningún deseo de involucrarse en un título nobiliario. Issei miró al diablo de cabello carmesí y suspiró. Sí, Gremori Senpai. Pero, sé lo que me vas a preguntar. Y. Aunque estoy un poco sorprendido de que me lo preguntes, solo tengo que decir esto. Yo no quiero unirme a su nobleza. Rias, Sona y sus nobles abrieron un poco los ojos. Issei volvió a bajar la cabeza. No tiene nada que ver contigo, Gremori Senpai, o Imejima Senpai, con Eko-san y Yuto-san. Miró a Sona ya su nobleza. Y tampoco tú, Citri Senpai, Shinra Senpai y el resto de la nobleza. Es solo que, ya soy algo inusual. Convertirme en un demonio simplemente, me cambiaría una vez más. Rias miró su kouai y luego suspiró. Y aquí estaba tan cerca de conseguir un poderoso aliado para mí. Aunque tengo que respetar la decisión de mi kouai. No se unirá a mi nobleza, pero, puedo verlo en la escuela. Sonriendo cálidamente, Rias colocó su mano sobre su pecho. Respeto tu decisión, Ise-kun. Ise ya sintió con la cabeza y se levantó de su asiento. Mientras caminaba hacia la puerta del club, se dio la vuelta para mirar a Rias, Sona y sus nobles. Fue un placer conocerlos a todos. Nos veremos en la escuela. Al abrir la puerta, Ise y salió del club de investigación oculta. Rias se puso la mano en la mejilla mientras reflexionaba y luego sonrió. Bueno, sus razones eran válidas. Tal vez me había apresurado un poco. Lo estaré observando mientras asiste aquí. Puede que sea capaz de reprimir su poder, pero ese olor suyo... Obtuvo una mirada vidriosa en sus ojos. Con ese olor suyo, no será difícil encontrarlo. Akeno miró hacia la puerta y una sonrisa apareció en su rostro. ¡Qué vergüenza, es un niño tan lindo! Me hubiera encantado con sentirlo. HMM, pero él no puede esconderse tan fácilmente. Ese olor suyo, tan abrumador. Un pequeño rubor se formó en el rostro de Akeno mientras se reía suavemente. Tsubaki olfateó levemente mientras trataba de detectar el olor restante de Ise, y un ligero sonrojo brilló en su rostro. Ella entrecerró sus ojos marrones claros mientras trataba de forzar su sonrojo. ¡Fuera de la Academia Kuo! ¿Ise y Oudou? ¿Eres de la Academia Kuo, verdad? Ise y suspiró para sus adentros mientras detenía su ritmo. Ni siquiera había dado tres pasos en el puente, y otra presencia lo estaba llamando. Se dio la vuelta para ver a una chica de cabello negro y ojos violetas, vestida con un uniforme muy diferente al que usaban las chicas de su nueva escuela. Ise y inclinó la cabeza hacia la niña, y luego sus ojos se abrieron cuando detectó su energía. ¿Ángel caído? ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿También detectó mi olor? No es exactamente imposible, compañero. Ese sí, me acabo de inscribir en esta escuela. ¿Por qué, necesitabas algo? La niña sonrió mientras caminaba más cerca de Ise. Sí, hay algo que quería preguntarte. Tan pronto como se acercó a Ise, una mirada vidriosa apareció en sus ojos y sus piernas comenzaron a temblar. Ise abrió mucho los ojos y dio un paso atrás. La niña se recuperó al poco tiempo y recobró la compostura. Lo siento. Supongo que estoy un poco mareado. Solo quería preguntarte, ¿saldrías en una cita conmigo? Ise abrió los ojos una vez más y se frotó la parte posterior de la cabeza. Este ángel caído apenas me conoce. Un, no seas tan ingenuo socio. Ella está planeando algo. Mantén la guardia alta. Ise se acomodó y enderezó su postura. Lo siento, pero en realidad no estoy buscando salir con nadie. Realmente tampoco te conozco. Lo siento. Se dio la vuelta para alejarse, hasta que la chica se acercó a él. N no, espera. Por favor espera, oh. Se interrumpió cuando sus ojos se nularon una vez más. Ise abrió mucho los ojos y obtuvo una mirada casi nerviosa. Dios, mi olor es realmente tan fuerte. Ella está tropezando con sus palabras con solo oler tu olor. Recuerda chico, los ángeles caídos son conocidos por tener pensamientos impuros. Eso es un poco perturbador, Drake. Solo tú lo encontrarías perturbador, socio. Ise miró a la niña para ver sus ojos violetas todavía vidriosos, su discurso casi se redujo a murmullos. Sintiéndose un poco incómodo y un poco asustado, Ise retrocedió. Chispas de relámpagos puros rodearon su cuerpo, e Ise se deformó, su cuerpo desapareció. Perdiendo el rastro del tentador aroma, la chica se recuperó una vez más, y sus ojos violetas se abrieron, antes de entrecerrarse oscuramente. Maldito sea él y ese delicioso aroma suyo. Tendré que volver a intentarlo la próxima vez. La casa de Ise. Ise suspiró mientras entraba a su habitación. Dejó su bolso sobre la cama y se sentó. Mirando hacia el techo, Ise se acostó y colocó las manos detrás de la cabeza. Sus ojos adquirieron una mirada triste, y los cerró, listo para dormir una siesta pacífica. Un, solo has estado en esa institución tuya por un día y, sin embargo, ya has captado la atención de algunas de las demonios femeninas. Cucucu. Seguro que eres un anfitrión interesante, Ise y Oudou. A la mañana siguiente. La luz del sol brillaba a través de la ventana, su brillo brillaba en la cara de Ise. Sus ojos se abrieron levemente, Ise y se frotó la cara y tomó su despertador para poder verificar la hora, hasta que sintió algo suave. Carnoso, incluso. Los ojos marrones se abrieron de par en par en estado de shock, e Ise y inmediatamente salió disparado de su cama. Sus ojos se abrieron cuando vio quién estaba en su cama. No punto apóstrofo. Lo que vio fue el familiar cabello rojo carmesí, el busto bastante grande y las voluptuosas curvas cubiertas por las sábanas. Ise y reconoció a esta chica de inmediato, y no habría estado tan ansioso, si no hubiera sido por el hecho de que la chica en la cama estaba desnuda. Así es, Rías Gremori estaba desnuda. En su cama y ella dormía pacíficamente como si estuviera completamente relajada. Ise y retrocedió lentamente, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Por qué está Gremori Senpai en mi casa? Por mucho que quisiera saber por qué, Ise y realmente no quería despertar al diablo de cabello carmesí. No tenía idea de por qué Rías estaba en su casa y en su habitación, durmiendo desnuda en su cama. Se alegró de que ella no se hubiera despertado todavía. Tragando saliva nerviosamente, Ise y fue al baño para cambiarse y ponerse su ropa de día. Al salir del baño, Ise y detuvo su ritmo cuando vio a Rías moverse en su cama. La demonio de cabello carmesí abrió sus ojos azul verdosos y levantó su cuerpo, relajándose en una posición cómoda. Ella emitió un suave bostezo y parpadeó varias veces, y miró al todavía inquieto Ise y sonriendo ante la expresión de su rostro. Buenos días, Ise-kun. Ise y no respondió. Simplemente mantuvo su mirada confusa pero perpleja. Sin saber cómo manejar esta situación, Ise y se frotó la nuca con el hábito. Suspirando, Ise y rápidamente apartó los ojos del cuerpo de Rías y miró la pared. ¿Qué haces aquí, Gremori Senpai? Rías se rió y se sentó en la cama de Ise. Solo vine a ver cómo estaba mi nuevo Kouai. Ise y abrió mucho los ojos. ¿Revisarme? Pero, ¿por qué estás desnudo? En realidad, déjame reformular eso, ¿cómo supiste dónde vivo? Rías sonrió y cruzó las piernas. Ise y luego abrió mucho los ojos y palmeó su rostro. ¿Mi olor? Por supuesto, pregunta tonta. Hablando de olores, necesito hablar con el abuelo sobre eso. Puede que sepa lo que está pasando. Rías se rió y la deó la cabeza. H.M.M. No me importa si me miras, Ise. No tienes que estar tan nervioso. Ise y negó con la cabeza y mantuvo su mirada fija en la pared. No soy ese tipo de persona, Gremori Senpai. Rías entrecerró los ojos pero sonrió mientras se bajaba de la cama. Caminó hacia Ise y colocando su mano en su mejilla. Un chico tan modesto. Ella rió y acarició su mejilla, y fue a recoger su ropa del suelo. Ise y mantuvo su mirada en la pared y se cruzó de brazos. Un, sabes que cualquier hombre en tu situación habría saltado de emoción al ver a una mujer desnuda. Abrochándose el sostén, Rías se dio la vuelta para mirar a Ise, que todavía estaba frente a la pared. Sonriendo cálidamente, Rías se puso el resto de su uniforme e inclinó la cabeza. Es tan inocente. Seguro que está decidido a evitar mirarme. H.M.M., puedes mirar ahora a Ise Kun. Dudando, Ise y se dio la vuelta y su postura se relajó al ver que Rías no le estaba mintiendo. Rías sonrió más y caminó hacia él. ¿Qué planeabas hacer hoy? Ise y abrió mucho los ojos y miró su calentario en la pared. ¿Sábado? Suspiró y bajó la cabeza. Lo que significa que hoy no hay escuela. Necesito hablar con el abuelo Zeus sobre toda esta tontería del olor. El ángel caído de ayer seguía murmurando, y para ser honesto, me asustó un poco. Pero no quiero que Gremoris en pa y me siga. M.M.M. Miró a la sonriente Rías. Estoy visitando a algunos parientes hoy. No los he visto por un tiempo, así que podría estar con ellos todo el día. Rías abrió un poco los ojos. Esperaba poder averiguar más sobre su nuevo Kouai. Pero, ella siempre encontraría la oportunidad de ir a verlo cuando él estuviera en la escuela de todos modos. Además, ella sabía dónde vivía, así que eso era una ventaja para ella. Ella no quería molestarlo más. Está bien, Ise Kun. Diviértete. Asintiendo con cautela al diablo de cabello carmesí, Ise fue a alcanzar la puerta de su habitación, hasta que sus ojos se abrieron cuando recordó algo. Se volvió para mirar a Rías. Gremoris en pa y, en realidad nunca respondiste mi pregunta. ¿Por qué estabas desnudo en mi cama? Rías le dio a Ise y una sonrisa misteriosa, y luego se rió entre dientes, cruzando los brazos con diversión. Es mucho más cómodo para mí dormir desnudo, y además, sus ojos azulverdosos adquirieron la familiar mirada vidriosa cuando fijó su mirada en Ise. Eres mucho más cálido y tierno que una simple cama. Los ojos de Ise y se abrieron como platos mientras su rostro se sonrojaba y tragó un nudo nervioso en su garganta. Rías se rió cuando vio a su kouai salir corriendo de su habitación. El diablo de cabello carmesí sonrió divertido y miró por la ventana para ver a Ise y corriendo hacia algún lado. HMM. Una kouai tan especial. Monte Olimpo. Entonces, ¿cuál es exactamente tu pregunta, mi nieto? Ise y suspiró mientras él y su abuelo caminaban uno frente al otro. No le estaba mintiendo exactamente a Rías cuando le dijo que estaba visitando a algunos parientes. Simplemente no le dijo a quién estaba visitando. Mientras caminaban por los pasillos, Ise y notó la cantidad de atletas olímpicos que se mezclaban. El joven se frotó la nuca y miró a su abuelo. ¿Qué es este olor del que sigo escuchando? Cuando llegué a la academia kouai, los demonios que residían allí pudieron rastrearme sin ningún problema, a pesar de que suprimí mi poder. Zeus levantó una ceja a su nieto antes de encogerse de hombros. Bueno, me temo que no tengo una respuesta para eso. ¿Intentaste preguntarle al dragón galés? Ise ya sintió y se cruzó de brazos. Like fue quien me contó sobre el olor en primer lugar. HMM. Tal vez Afrodita lo sepa. Ise y se detuvo en su paso y sus ojos se abrieron. Tía Afrodita. Zeus notó que su nieto se detuvo, y el rey del Olimpo levantó una ceja con perplejidad. ¿Qué pasa con él? Treinta minutos después. Ah, ¿a qué le debo este placer de la visita de mi adorable sobrinito? Ise y suspiró mientras miraba las paredes del palacio, en un intento de mantener la vista alejada de su tía. Una hermosa mujer sobrenatural con cabello castaño almendrado hasta los hombros y ojos dorados sonrió cálidamente divertida mientras miraba a su sobrino. Yo, tengo una pregunta que hacerte, tía Afrodita. Afrodita se rió entre dientes mientras se acomodaba en su cama. Y podría tener una respuesta para ti si me miras, mi sobrinito. Los ojos de Ise y se abrieron y se puso rígido. Afrodita se rió de su sobrino, y se cubrió para cubrirse, con la esperanza de asegurar a Ise. Me tapé, puedes mirar ahora. Ise y no creyó las palabras de su tía ni por un segundo. Ella había hecho ese truco demasiadas veces, que Ise y ya ni siquiera podía contar cuántas veces había sido engañado. Ise y... Tragando un nudo nervioso en su garganta, Ise y se dio la vuelta lentamente para mirar a su tía, quien le envió una sonrisa divertida. Ahora que hemos dejado de dudar, ¿cuál es tu pregunta? Frotándose la nuca, Ise y suspiró. ¿Sabes por qué alguien como yo tiene un... olor? La sonrisa de Afrodita desapareció y la dio la cabeza. ¿Aroma? Ise y ya sintió en respuesta, y luego Afrodita abrió mucho los ojos al recordar. Ah, olor. Bueno, Ise, cada semidios tiene un olor que los hace rastreables por otras criaturas. Ahora que ya sabes que eres un semidios, tu olor es mucho más fuerte, ¿algún monstruo vino y te atacó? ¿O algo mientras estabas en el mundo humano? Ise pensó en la pregunta de su tía. Hasta ahora, ya había estado luchando contra monstruos horrendos para entrenar su cuerpo. Eso explica por qué los monstruos a los que se enfrentó estaban tan decididos a matarlo, incluso antes de que comenzara el entrenamiento. Pero los demonios en la escuela, no le parecían monstruos. No eran monstruos, ¿verdad? Ise y miró a su tía y se frotó la nuca. Bueno, aparte de entrenar aquí en el Monte Olimpo y no. Pero cuando llegué por primera vez a mi escuela, los demonios que fueron a la misma escuela que yo, fueron capaces de localizarme. Me di cuenta de que la mayoría de las demonios mujeres, parecían, realmente disfrutar mi aroma. Es un poco inquietante. Afrodita miró a su sobrino por un momento y luego se echó a reír. Ise y abrió mucho los ojos a su tía y miró a su alrededor, tratando de descubrir que era tan divertido. Estaba tan confundido en este momento. Calmándose, Afrodita se relajó en una posición más cómoda y le sonrió a su sobrino. ¿Qué niño tan tonto? ¿Aún no te has dado cuenta, Ise? Ise y parpadeó confundido, incapaz incluso de responder. Afrodita rió suavemente. Bueno, además de ser un lindo semidios, pareces tener un sentido casi innato de la inocencia como tu tía Astraea. Ise y abrió mucho los ojos. ¿Tía Astraea? Afrodita sonrió cálidamente. En el mundo humano, ella representa la pureza, el conocimiento, la razón y la inocencia. Pareces ser similar a ella, a pesar de no ser su hijo, Ise. Ise adoptó una mirada pensativa mientras escuchaba a su tía explicar a otro miembro de su familia. La sonrisa de Afrodita se ensanchó. Sí, ciertamente eres interesante, mi pequeño sobrino. Oye, Ise. Tanto Ise como Afrodita miraron para ver a un joven vestido con ropa de viaje, un sombrero plano y sandalias aladas. Tenía una carta doblada en la mano. Ise abrió mucho los ojos, mientras Afrodita sonreía. ¿Tío Hermes? Bueno, 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 si no es mi hermano. ¿Has venido a traerme un mensaje? Hermes, el dios griego de las transiciones y los límites, sonrió mientras miraba a Ise. Sí, pero el mensaje no es para tía Afrodita, es para Ise. Ise parpadeó confundido y aceptó la carta de su tío. El joven abrió la carta y abrió mucho los ojos. ¿Tío Hesesto? Me pregunto para qué quiere verme. Ágora de Atenas. Ah, Ise. Recibiste mi carta. Sí. Entonces, ¿de qué querías hablar? Ise se cruzó de brazos y se sentó mientras escuchaba a su tío. ¿Todavía tienes esa espada que te di? Ise parpadeó y levantó la mano, la espada familiar apareció a su alcance. La espada con forma de cuerno de diablo de color negro con un patrón que consiste en rayas doradas brillaba. Epa Estus se rió entre dientes al verlo y se preparó para explicar. Ise, hay otra razón por la que te di esta espada. Para probar si podía unirse a tu sacred gear. Ise abrió mucho los ojos. ¿Vínculo? Ah, ya veo. Compañero, convoca tu sacred gear. Parpadeando confundido, Ise cumplió con el dragón galés y levantó su brazo izquierdo. Dragón bóster. Potenciador de dragón. El familiar guante rojo en forma de garra con acentos amarillos e inscripciones verdes se manifestó en el brazo izquierdo de Ise, sus joyas verdes brillando con poder. Ise levantó una ceja y levantó su mano derecha, que agarró su espada por dentro. Combinar una espada con un sacred gear y... Suena imposible. Los sacred gears funcionan de acuerdo con los pensamientos del portador, compañero. Si simplemente lo deseas, entonces ese deseo será concedido. Ise abrió mucho los ojos y miró su espada. Cambió la hoja a su mano izquierda y la sostuvo con fuerza. Compañero, concentra tu voluntad en el bósted gear y luego sincroniza tu energía con tu espada. Concentrando su energía en la espada, Ise abrió mucho los ojos cuando un destello de luz brillante casi lo cegó. La hoja comenzó a emitir un aura brillante, y el bósted gear parecía estar brillando intensamente. El destello brilló aún más, provocando que un charco de luz cegadora escapara del ágora de Atenas. La luz se desvaneció lentamente, e Ise abrió los ojos tentativamente, y luego jadeó. Expulsado del bósted gear, estaba su espada, brillando a la luz. Ise miró su bósted gear, y luego sus ojos se abrieron. ¿Qué pasó con el bósted gear? La armadura del bósted gear ahora era de color negro onyx, y la joya en la parte superior del área de la palma ahora era de color dorado. Los acentos ahora eran negros, pero las inscripciones permanecieron verdes. Ise abrió aún más los ojos. Es como una versión negra del bósted gear. HMM, parece que el color de la hoja ha afectado la coloración del bósted gear. Sin embargo, una vez que dejes de usar la espada, el color debería volver a su apariencia original. Ise y parpadeó y concentró su poder una vez más, sintiéndose aliviado cuando su espada se absorbió en su bósted gear. Su sacred gear comenzó a recuperar su tono rojo y luego el artefacto volvió a su forma original. HMM. Ise y miró a su tío, quien sonrió divertido. Así que tenía razón. Tu bósted gear absorbió tu espada. Debido a esto, deberías poder manipular el poder de la espada con bastante facilidad. HMM. Interesante. Terrenos de entrenamiento. Ise y se quedó quieto, con su bósted gear revelado en su mano izquierda. Miró a su oponente, que era un gran cíclope. Ise y entrecerró los ojos y miró su bósted gear. Había entrenado con la espada que estaba sellada dentro de su sacred gear desde hace algún tiempo. Después de volver a sellar la espada, el bósted gear retuvo la coloración negra de Onyx, junto con la joya dorada. El tío Epaestus dijo que también podía usar el poder de la espada incluso cuando está sellada dentro. Entonces, ¿significaría eso que también podría usar sus poderes? Quizás. Poniendo su rostro en una mirada seria, Ise y levantó su brazo izquierdo. Un aura llameante se manifestó alrededor del bósted gear negro mientras la joya dorada brillaba intensamente. El aura aumentó de tamaño, cuando una esfera de energía similar a un meteorito comenzó a manifestarse desde su mano. Entrecerrando los ojos, Ise y disparó el ataque similar a un meteorito hacia el cíclope, que se incendió y explotó como resultado. Los ojos de Ise y se abrieron y miró su bósted gear de color negro, antes de sellar todo el poder de su espada, permitiendo que su sacred gear volviera a su color rojo original. En el parque, Ise y suspiró y se frotó la nuca mientras se sentaba en el banco. Inclinó la cabeza ante los eventos que habían sucedido hoy. Cuando regresó a casa, pudo sentir las auras familiares de los demonios con los que había estado en contacto y algunas auras desconocidas de los ángeles caídos cerca de la iglesia. Realmente no tenía que entrar en contacto con ninguno de ellos, así que fue al parque. ¿Quién? Sus ojos se abrieron cuando de repente sintió una señal de energía familiar. Miró hacia arriba justo a tiempo para evitar una lanza ligera, y automáticamente se colocó en una posición de batalla. Maldita sea. Me perdí. Ise y miró hacia arriba para ver al ángel caído que había visto ayer, ahora en su verdadera forma. El uniforme que había usado el día anterior fue reemplazado por una versión negra de un atuendo S.I.M. Ise y levantó una ceja. ¿Por qué está vestida tan inmodestamente? Ella es un ángel caído, chico. ¿Qué esperabas que usara, un traje y una corbata? Ise y estaba a punto de responder, hasta que otra lanza de luz fue enviada desde el ángel caído. Sus ojos violetas se abrieron en estado de shock cuando su lanza de luz se desintegró tan pronto como tocó a Ise. ¿Qué demonios? Estás usando tu sacred gear. Ise y levantó una ceja e inclinó la cabeza. MMM no. Los ojos del ángel caído se abrieron aún más y dio un paso atrás. Ise y suspiró y se frotó la nuca. No tendría sentido matarla. Después de todo, no es como si ella fuera una amenaza potencial. Con un encogimiento de hombros, Ise y se dio la vuelta para alejarse, y el ángel caído abrió mucho los ojos. Oye. ¿A dónde diablos crees que vas? No hemos terminado aquí. Ise y abrió mucho los ojos y levantó una ceja cuando se dio la vuelta para mirar al ángel caído. ¿Terminar con qué? Realmente no hemos hecho nada importante aquí. El ángel caído jadeó, y luego entrecerró los ojos mientras cargaba otra lanza ligera. Cállate la boca tú. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué estás haciendo exactamente, Rainare? Fallen ángel se interrumpió cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Tanto Ise y como el ángel caído, ahora llamado Rainare, se dieron la vuelta para ver a un hombre de unos 20 años con cabello negro y flequillo dorado. También tenía 12 alas de color negro azabache que salen de su espalda. Rainare abrió mucho los ojos en estado de shock. A Azazel sama. Azazel sonrió y se cruzó de brazos mientras miraba a un Ise y confundido. Le envió a Ise y un asentimiento y sonrió más ampliamente. Parece que llegué justo a tiempo para ver al mismísimo dragón galés. Ise y abrió mucho los ojos cuando Azazel agitó las 12 alas de color negro azabache de su espalda. Azazel sonrió, riendo divertido. Nieto de Zeus, es un placer conocerte. Gracias. 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 Gracias.